Música Buenas, buenos días padre ¿Qué le pareció a usted la fiesta de la celebración del maíz? ¿Estuvieron bien para...? Sí, sí, estuvieron un poquito mejor organizadas diría yo Y lo que decía, se le hizo más publicidad Hoy hubo más participación de personas en esta celebración del maíz Siento que estuvo mejor que los años anteriores Y de eso se trata, ¿verdad? Que cada año se vaya mejor, ¿verdad? ¿Satisfecho padre? Sí, sí ¿Algún mensaje para los que nos están viendo desde el Estrello? A los que no se ven desde allá Que están en los países donde han ido Decirles que no se olviden Siempre lo he dicho cuando me han entrevistado Que no se olviden de su tierra Y verdad que no se olviden de su tierra Los lugares que los vio, los vio nacer Y ojalá que los que puedan, puedan venir a estos Para compartir con los conocidos, con la familia No olvidarse pues del país que algunos los vio nacer Y que no se olviden también de Dios ¿Verdad? Porque eso yo pienso que es lo más importante Tener siempre a Dios en la mente y en el corazón Agradecerle siempre a Dios por las bendiciones que han hecho Gracias 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 Gracias